Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pablo Martín, cocinero de Alimentación Saludable y Vegetariana y hoy me sumo al desafío Olienka. Con mi caja de harina de trigo sarraceno, yo voy a hacer estos gnocchis saludables utilizando 100 gramos de harina de sarraceno. Bueno, comenzamos con la receta. Bueno, tenemos acá con la receta tenemos acá papa, papa que está cruda, que yo la cociné desde agua hirviendo. Esto es importantísimo siempre la papa se cocina desde agua hirviendo hasta que esté blanda. Una vez que están blandas, medianamente blandas, tampoco se me tienen que desarmar las papas. Esto es importante, esperen que vamos a buscar otro bowl para ir tirando lo que me queda. No tienen que estar súper, súper, súper blandas. Entonces, una vez que están ahí, que yo la pincho y el cuchillo pasa, bueno, la vamos a ir pelando. Importante para esta preparación que el agua siempre mantenga un punto de ebullición bajo para no romper la piel de la papa porque si no, la papa absorbe agua y los gnocchis van a absorber más harina. Entonces, siempre papas enteras, papas al dente. Bueno, aquí estamos. Retiramos esto. Ponemos siempre la mesada. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a dar unos cortecitos a las papas con el cuchillo ahí, como para facilitar el pisado. Y antes de agregarle la harina, vamos a pisarlo, pero ya le vamos a agregar la sal, polvo para hornear o bicarbonato de sodio, es exactamente lo mismo. Curry, como para darle color, darle una onda diferente. Ahí vamos. Y ahora, a pisar. Una vez que logré un puré, rústico, pero fíjate que está súper seco. Importantísimo eso, la papa al dente seca. Vamos a pesar 100 gramos de trigo sarraceno. Estoy usando este trigo sarraceno de olienca, que es excelente, una calidad insuperable. Vamos a poner los 100 gramos y empezamos a incorporar. Acá no hay problema de batir, de mezclar bien, porque el sarraceno no tiene gluten. Entonces, no corro ese riesgo que sí lo corro, valga la redundancia, con el trigo común. El sarraceno es un pseudo cereal que tiene todos los aminoácidos esenciales para formar una proteína completa. El sarraceno es muy, muy, muy nutritivo. Y lo bueno es que no tiene gluten. Ahí va. Fíjate. Te diría que ahí estamos bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Le vamos a incorporar apenas, yo creo que 100 gramos más, de harina de trigo, pero integral. Vamos a ponerlo a 80 gramos primero, porque esto es así. Como la masa me quedó bien seca, con 80 gramos, yo creo que vamos a estar bien. Ahí va. Entonces, fíjate que yo no estoy amasando. Simplemente lo que hago es esto, miren. Ahí. Uní la masa, pero miren. Estos van a ser los mejores gnocchis de su vida. Con pocos ingredientes. Y ahora sí, miren. Hacemos así. Vamos a prender nuevamente el agua. Y ahora ya nos ponemos a cortar nuestros gnocchis. Siempre es importante trabajar la masa de los gnocchis con las manos limpias, porque si no, a veces puede suceder que uno piense que le falta harina, le falta líquido, y es porque tenemos las manos media sucias. Mi amigo, el cornet. Acá vamos a espolver con un poquito de harina de trigo integral. Vamos a ver si estos gnocchis están. Ah, miren lo que es esto. Tremendos. ¿Qué vamos a hacer? Un choricito. Y yo te voy a hacer unos gnocchis estilo Malfatti, que son los que me gustan, que son los más prácticos, los más rápidos de hacer. Mirá, eh. Ahí vamos, eh. Entonces, hago estos gnocchis pequeños, los dejo ahí. Me pongo a hacer todos los gnocchis siempre antes de hacer toda la masa. Proba uno. Si sale, si no se desarma, es que está bien. Yo ya conozco esta textura. Me voy a poner a hacer mis gnocchis y en un ratito te muestro cuántos gnocchis salen con solamente 100 gramos de sarraceno. Tremiendo el agua. Perfecto. Vamos a poner un gnocchi. Y ahora les voy a mostrar cómo queda, digamos, a ver si se desarma o no se desarma. Ahora sí, bandejita. Miren, chicos, la cantidad de gnocchis que hice. Gnocchis estilo Malfatti. Fíjense, acá tenemos gnocchis para 6 personas. O sea, con esto les quiero decir que una caja de trigo sarraceno para esta receta rinde entre 30 y 35 porciones de mis gnocchis. 100% integrales, saludables y conscientes. Como siempre te digo, nosotros cocinamos rápido y sano. Gracias por estar del otro lado. Y yo ya me sumé al desafío Olienka con una caja. Hice entre 30 y 35 porciones de gnocchis integrales y vegano. ¿Vos te sumás al desafío? ¡Suscríbete al canal!